Hola y bienvenidos sean a este nuevo video. En esta ocasión les traigo a Naruto de Naruto Shippuden. Como ya saben, en la caja de descripción están todos los datos de los que utilicé para hacer este dibujo. Espero que les guste, así que, empecemos. Gracias por ver el video. 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 Espero que te haya gustado. Antes de terminar, quiero mandar saludos a mi amiga Lady Lucy y a Javier Ignacio Lagos. Deja tus comentarios. Suscríbete si no lo has hecho. Muchas gracias por ver el video. Muchas gracias por ver este video. Y nos vemos en los siguientes. Bye.